Y hola cracks que tal como estan yo soy elvisen uff que milagro de vuelta estamos pero bueno hay algunos motivos uno de ellos y el mas importante he estado tratando de mejorar y practicar Y bueno traerles una configuración que pueda ser standard para ustedes he percatado que la sensibilidad ahora ya es mas necesaria en lo alto es decir necesitas mas sensibilidad para poder acoplar los headshots y las tecnicas donde puedas reventar cabeza Entonces es importantisimo que ustedes tambien intenten experimentar cosas nuevas yo aqui les voy a dejar la sensibilidad que estoy usando actualmente Casi todo esta al 100 como pueden notar en general 90 mira de punto rojo 87 mira por 2 94 mira por 4 93 y el awm en 62 Entonces es muy 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 importante que ustedes intenten practicar este tipo de situaciones y bueno no voy a hacer muy largo este video Unicamente quiero mostrarles que ustedes pueden intentar yo ahorita no me encuentro en un rango muy muy alto por el momento estoy practicando mas en clasico para poder subir Pero bueno la temporada lleva aproximadamente casi ya 3 semanas y hay que intentar echarle mas ganas para poder subir todos heroico Así que espero que este video sea de tu agrado cuídate mucho te dejo nuevamente la sensibilidad para que tu la puedas ver Y bueno también es importante decirte que cuando sea nivel 4 el clan porque ya te habia hecho yo la cordial invitacion que te puedes unir vea Pero cuando seamos nivel 4 lanzare una convocatoria un poquito mas estricta en cuanto a resultados Mira ve literalmente estamos por casi nada de subir Entonces en cuanto lo hagamos yo voy a subir una convocatoria para poder decirte si quieres ser parte de nuestro clan Como no? Entonces bueno estarte al pendiente del canal Espero que tengas buen... Y bueno estarte al pendiente del canal Espero que tengas bonito dia y cuídate mucho Nos vemos pronto Bye ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!